¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal y en esta ocasión se trata de la reseña de Joker, un personaje muy querido, muy amado, muy idolatrado, malamente porque es el villano. ¿Qué pasa gente? ¿Por qué amamos a los villanos? ¿Será que nos recuerdan cosas de nosotros si nos proyectamos? Bueno, antes de empezar con todo ese desmenuce psicológico, hay dos puntos importantes antes de atacar esta cinta. El primero de ellos es toda esta controversia alrededor, la verdad no sirve de mucho porque no deja de ser una obra de ficción. Claro, potencialmente todo nos puede influenciar y todo nos puede, si lo vemos en el momento indicado, en el momento preciso, puede ser un detonante, pero no perdamos la cabeza, ¿no? Al final la película no es responsable de la agenda o ideología que puedan llegar a tener ciertos sectores del internet que se la viven de hashtags y se la viven de crear controversias y una paranoia generalizada buscando enemigos donde no los hay. Y si la mosca voló, ¿por qué voló? Te está ofendiendo porque voló y se puso en la pared y esa pared no la debían de tocar porque representa. ¿Me entienden? Es una paranoia muy muy grande que particularmente con la película de Joker se acentuó un poco más en redes, pero la verdad es que no podemos usar ese elemento para criticar a la película porque eso es independiente al guión. La interpretación del guión no tiene nada que ver con cómo se hizo el guión. Y el segundo elemento que no vamos a ocupar y que vamos a pasar por alto es también la crítica favorable. ¿Por qué? Porque te puede crear una falsa percepción o te puede generar expectativas un tanto irreales respecto a qué vas a ver. Me queda claro que en gustos se rompen géneros y en peleas se rompen madres, pero endiosar una película, ponerla en un pedestal y decir qué es lo mejor que se ha hecho posiblemente en 15 años y potencialmente la mejor película con un personaje nacido en las historietas, pues es atrevido. No voy a contradecir a nadie, pero creo que también muchas veces nos gana el hype y nos gana la emoción. A todos yo también he pasado por eso y no me voy a retractar de cualquier otra reseña que haya hecho antes. Bueno, quizás la de Batman contra Superman. Debía haber sido más severo con ella. Pero la realidad es que no te va a cambiar la vida. No vas a salir con una revelación o algo va a cambiar en tu entorno por haber visto Joker. O sea, sí es una buena película, pero no es la segunda venida del Mesías, no va a pasar nada realmente. Si no la ven, no les gusta, les aburrió, está bien, ¿saben? O sea, no se sientan culpables o no dejen que los hagan sentir mal por no subirse a este tren de que Joker es Dios en forma de película. Una vez dicho eso, un poco más de contexto es, esto ya existía. Bueno, los personajes de cómics han sido subestimados, pese a que han sido parte de la cultura popular durante décadas y décadas. Justo celebramos el 80 aniversario de Batman este año, que fue en mayo, no en septiembre. En septiembre fue el día de Batman para que la gente vaya a su retailer de confianza a comprar cómics. Y el cumpleaños de Batman fue en mayo, no fue en septiembre. Pero bueno, medios especializados, ¿verdad? Y sí, me queda claro, quizás 8 de cada 10 historietas van a ser entretenimiento fácil, entretenimiento digerible, mucho luz, mucho color, paneles muy dinámicos de peleas. Pero esos dos que quedan, ese 20% que queda ahí, va a ser un ensayo muy introspectivo. Y también, dependiendo del autor, podemos tener diferente tipo de historietas. Esto sin entrar a los indies, porque es muy complicado. Me encantaría tener el tiempo y el dinero. Y sé que muchos quizás no son tan caros, porque los hacen a través de campañas. Y puedes donar en Kickstarter y te mandan tu copia. Hay muchas formas de acercarse a los indies, pero la verdad es que son tantos. Y gracias a la forma de poderte autopublicar hoy en día, pues ha incrementado el volumen. Los admiro, los respeto. Y sé que hacen un trabajo mucho mejor y con más cariño que varias de las editoriales grandes con presupuesto. Pero la verdad es que sí cuesta trabajo poder empaparse todo el mundo del cómic independiente. Pero existe. Si lo quieren, existe. Y créanme que van a ser historias que valen la pena. Pero aún así, en el mainstream, tanto en DC, Marvel, Image, IDW, Boom, también hay buenos exponentes. Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Frank Miller en los 80, antes de que escribiera Holy Terror o escribiera All-Star Batman. Que sí son terribles a más no poder. Pero han existido estas piezas. Killing Joke fue el origen definitivo del Guasón durante mucho tiempo. No era la intención del señor Moore, pero bueno, así lo tomó. Los fans lo aprecian. Él no le gusta tanto Killing Joke, pero bueno, a Alan Moore no le gusta nada. Entonces, es complicado tomar su palabra. Pese a que él sea la autor y sea de los mejores, sí vive en otra realidad. La verdad es que creo que vive en su propio mundo. Pero el punto es que ya se había trabajado. Ya se han hecho estos acercamientos. Y creo que esta película ejemplifica justamente esa parte. Esa parte de los personajes que quizás un público masivo no estaba tan familiarizado. Porque nada más lo habían visto en películas, nada más lo habían visto en series. Y es que, por ejemplo, el capítulo de Matt Love de la serie animada de Paul Dini y Bruce Timm. Vemos también este clavado un poco más a la psicología de Harley Quinn. Pero también vemos un poco la psicología de Joker respecto a su relación con Harley. Y cómo manipula y cómo tiene todas estas cuestiones psicológicas a su alrededor. Entonces, sí ha habido estos ensayos. Sí ha habido estos acercamientos al personaje. Y me da mucho gusto que se esté quitando como este velo, como esta tela de... Ah, es que Superman solo son los rayos. Batman solo son los gadgets. El guasón solo es reírse y disparar. ¿Me entienden? Hay muchas más cosas detrás. Hay libros hechos por psicólogos que profundizan en la psicología del Caballero de la Noche. El nihilismo de tal o cual personaje. ¿Me entienden? O sea, hay mucho que analizar a través de las historias. De nuevo, me queda claro. No el 100% de los cómics operan así. Pero sí existen. Entonces, no es sorpresivo. No es algo salido de la nada que esta película esté haciendo esto. Pero es muy bueno que nos enfoquemos en esto, ¿no? Sobre todo porque los cómics tienen una manera muy particular de operar. Te puedes enamorar y clavar así. Es que esta es la versión del personaje. Amarlo, vivirlo, comprar cada uno de los cómics individuales que salgan. Pero, en un par de años la editorial dice, gracias, va a tener un nuevo escritor, va a tener un nuevo artista. Y bam, ya te cambiaron al personaje. Puede que te sientas traicionado. Más allá del coleccionismo de que pueden reiniciar el número o no pueden reiniciar los números, va a cambiar. O sea, básicamente es el mismo personaje, es el mismo universo, pero ya es un nuevo escritor. Entonces, la forma de presentar al personaje va a ser diferente. La forma de verlo va a ser diferente porque rediseñan el traje, el nuevo artista inclusive tiene otro estilo. Entonces, ya es algo común ver a nuestros personajes mutar, a nuestros personajes evolucionar, cambiar, reinventarse frecuentemente. Y no solo en las crisis, sino también de arco a arco pueden pasar muchas cosas. Entonces, no lo siento como algo totalmente ajeno a las historietas. Definitivamente no. Tiene las suficientes conexiones como para hacer precuela de cualquier Batman en ciertos puntos. Pero a la vez también se requeriría un Batman muy específico para que encaje en este universo por las condiciones que presenta. Pero de nuevo, es parte de la naturaleza misma de las historietas, es parte de la naturaleza misma del personaje. Sobre todo con esta situación que al finalizar los nuevos 52 de DC, pues nos dijeron que existen tres Jokers simultáneos. Todavía no hacen esa historia, se han estado ocupando más en otras cosas. Se ocuparon con Dark Knight Metal, todavía no terminan Doomsday Clock, vino Heroes in Crisis. O sea, como que DC empezó a escribir mil historias antes de aclarar bien lo de los tres Jokers. Pero, de nuevo, es parte de la naturaleza del personaje, ¿no? Es parte de cómo el entretenimiento tiene que ir madurando y tiene que ir cambiando. Y ahí lo tienen con James Bond. ¿Ya cuántos llevamos? Creo que son seis, siete actores. A ver, Sean Connery, George Lanceby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Son seis, pero ya viene el séptimo. Entonces, seis actores interpretando al personaje en diferentes décadas, en diferentes décadas, en diferentes etapas, sin que haya una sola continuidad. Y todas han tenido lo suyo, todas han sido disfrutables en mayor o menor medida. Pero, al final de cuentas, ilustra muy bien cómo se puede profundizar en el personaje a ratos. Cómo se puede hacer algo más basado en la comedia, algo más basado en la exageración de una acción fantasiosa. O sea, se pueden hacer muchas cosas con un personaje sin que pase gran cosa, ¿me entienden? Entonces, este es otro Joker más, otra interpretación más, una más centrada en la realidad. No hay piscina de químicos, no hay toxina del guasón, no hay como los lados más fantasiosos de él, ¿no? Se queda más como lo crudo, lo que se llamaría una desconstrucción, que es llevar al personaje a sus rasgos más básicos. Básicamente, dejarlo con sus instintos en una forma un tanto primitiva de cómo reacciona, como si fuera un nervio expuesto. Y todo le va a afectar mucho más grande. Es una buena película para analizar la psicología y lo peligroso que pueden llegar a ser las enfermedades mentales y lo poco que a la sociedad le importa. Porque inclusive hoy en día vivimos acelerados. Tenemos que correr al trabajo, tenemos que correr a la escuela, tenemos que usar transporte público. Y la gente del metro a veces es muy imprudente y se quedan en la puerta, no puedes salir, no puedes entrar, tú voy a llegar tarde. Y vivimos en una psicosis muy acelerada todo, todo, todo el tiempo. Entonces, ignoramos mucho qué pasa en la mente de la persona que está a nuestro lado. Quizás está teniendo un mal día, que ese siempre ha sido como la tesis del guasón. Sobre todo gracias a Alan Moore con Killing Joke, que la única diferencia entre él y cualquier otra persona, o sea, entre el guasón y cualquier otra persona, es que él tuvo un mal día. Y su punto en Killing Joke es hacer que Gordon enloquezca al mismo nivel que él, torturándolo y disparándole a Bárbara, dejándola inválida. Y aquí lo vemos, inclusive aquí también aplica la de, ha sido una semana muy difícil. Entonces no solo fue un día, fue una semana. Y si con un solo día te puedes deschavetar, ahora imagínate con una semana. Y también Heath Ledger lo retoma bastante cuando le dice a Batman que la locura es como la gravedad. Lo único que necesita es un pequeño empujón. Y aquí va a haber detonantes a lo largo de la trama que lo impulsan hacia ese lado tremendamente oscuro, donde es una cuestión casi de venganza o de invertir roles para retomar el control de su vida. Y en lugar de ser él la figura que deshumanizan con sus malos tratos, haciéndolo menos, ignorando su existencia, él deshumaniza al resto de Gótica, ¿no? Es como una inversión de roles bastante particular y estoy seguro que los que han estudiado psicología van a encontrar muchos más matices en la actuación que está perfectamente bien lograda. Ahí no se puede decir nada que no se haya dicho antes. Joaquin Phoenix es brutal. Yo tuve una obsesión con Gladiador muy fuerte en los 2000s. Y empecé a estudiar latín y me metía a... Me clavé demasiado con Roma en general. Y Gladiador pues era como el blockbuster romano del momento. Pero desde ahí ves como Joaquin Phoenix sabe vivir los personajes. Y como su personalidad cuando lo ves en entrevistas es un poco introvertida. Pero cuando lo ves actuar, cambia radicalmente. Y pasar de... En mi mente... Sé que ha hecho más películas. Definitivamente ha hecho más. Y tiene las terribles señales. Pero sí me queda muy grabado sus escenas de cómodo. Esta confianza. Esta presunción de que es el ser más poderoso sobre la tierra. Porque es el César romano. Y sabe que tiene poder absoluto. Y tiene esta aura de... A falta de mejor término de mamonés. O sea, literal lo ves acá de... Íncate. Estás ante la presencia de un ser divino. Íncate. Y aquí... Como Arthur Fleck lo ves tan pequeño. Encorvado. Delgado. Que llega hasta ratos a ser incómodo. Y sí quieres aventarle un sándwich a la pantalla. De come por favor hijo. Estás en los huesos. Y dices, madre santa. Eso está bárbaro. También por eso platicábamos en la semana. En una transmisión en vivo. Respecto a si verla doblada o subtitulada. Y estos son los pequeños detalles. Créanme que... Y ustedes lo saben. Tengo mucha gente que adoro un doblaje. Es una labor padre. Es una labor muy muy divertida de hacer. Pero la actuación no solo va acompañada de la voz. La actuación son muchas cosas. Y quieras o no, cuando cambias un actor, estás cambiando algo de la actuación. Aunque sea solo la voz. Porque la voz es importante. Y acompaña. Y tiene un proceso. Y tiene una construcción basada en las características. Y evidentemente Joaquín tuvo muchísimo más tiempo que cualquier actor en cabina. Básicamente doblan al día. Llega algo de... Oye, tienes llamado el viernes para un theatrical. Llega el actor el viernes. Ah, tienes tantos loops. Bueno, hoy tengo tantas horas. Nos aventamos 150 loops. Que son 20 segundos más o menos. Y mañana vengo y terminamos los otros 150 loops. Y nada más se... Y en dos días ya grabó... Ya recreó una actuación que en realidad se tomaron 6 meses de preproducción. Más un par de meses... Bueno, menos. Quizás un mes de grabación. Más la edición. Más retakes. Más reshoots. ¿Me entienden? O sea, es muy muy complicado compararlas y ponerlas al mismo nivel. Porque evidentemente no se hacen de la misma manera. Ni con los mismos elementos. Ni con las mismas personas. Entonces, no... No hay problema si la ven doblada. Al final el guión está ahí. La película está ahí. Y no tiene tanto diálogo. La verdad es que no habla tanto Arthur. O sea, sí es una actuación mucho más física que hablada. Pero... Yo creo que sí... Sí sería un despropósito verla doblada. Por lo menos una vez. O sea, véanla en inglés una vez. No es malinchismo. No es atacar el doblaje. No es atacar la industria mexicana del doblaje. Es una cuestión meramente actoral. Sobre todo si les interesa estudiar actuación. O les interesa estudiar cine. O algo afín. En comunicación llevamos apreciación cinematográfica. Tienen que verla así. La verdad es que sí tienen que ver la actuación completa al 100% de Joaquín Phoenix. Porque está llena de matices. Desde los pequeños gestos. Desde arquear la ceja. Desde hacer una mueca. Desde encorvarse. Estirarse. Los pasos de baile. Qué tipo de baile hace. En qué tipo de escena. Porque también va evolucionando su baile. De principio a fin. Al principio es como muy rígido. Y muy encerrado. En espacios muy cerrados. Y al final ya es en un espacio muy abierto. Que es esta escena del tráiler. Que inclusive han usado para muchos de los pósters de la cinta. Donde ya lo vemos más abierto. Más extendido. Y a ratos hasta se parece al dibujo del Guasón. Precisamente por lo delgado. Y lo enlorgado. Se ve como. No llega a ser Slenderman. Pero sí se ve como esta cuestión. De brazos muy delgados. Muy alargados. Estéticamente es. Raro de contemplar. Porque. Quieres detenerlo. O sea. Subconscientemente sabes hacia dónde se está yendo. Sabes en qué va a acabar. Sabes que se va a convertir. En un genocida maníaco. Pero hay tantos momentos en la película. Donde puedes detener a Artur antes de que se convierta en el Guasón. Que sí te genera una genuina sensación de tensión. Porque si alguien se hubiera detenido a escucharlo. Cuántas cosas se hubieran evitado. Y eso te hace pensar también en. Cuántas peleas no han pasado de. Se te cerró un vato en la calle. Se bajó el otro carnal enojado. Le dice. ¿Por qué te me metiste? El otro güey trae ahí una pistola en la guantera. Si a mí no me vas a hablar así. Perro. Y pum. Le mete el plomazo. No creo que ese día ese carnal se haya parado. Hoy voy a matar a alguien. Porque suena divertido. Sabes son estos pequeños. Momentos donde se pierde el juicio totalmente. Y quizás también por eso es que esta película está siendo. Recibida de la forma en la que lo está haciendo. Porque si te mueve muchas cosas por dentro y te hace pensar en muchas cosas y te hace contemplar de una manera muy directa lo peligroso de las emociones humanas. O sea, no humaniza al guasón en el punto de que, pobrecito, ya todo está justificado. Porque al final no, no está justificado. No es una apología. No es endiosar la figura de un asesino. Ahora todos vístanse de rojo, no de púrpura. Y vístanse de payasos y salgan a la calle. Porque también hay unos detallitos que serían spoilers. No se los voy a decir. Pero si es una película bien hecha, bien construida, con un mensaje muy claro respecto a lo que quiere hacer. Y que no necesariamente tiene que estorbar a posibles construcciones ya más DC. Es decir, no tienes que ver lo que piensa el Joker cada escena. Perfectamente este Joker puede pelear contra un Batman. Porque ya sabemos de dónde viene este Joker. Ya no es necesario recordarnos por qué pasó para llegar a ser. Ya es. Entonces, no veo problema alguno con que esta película pueda integrarse a las otras DC. Pero bueno, eso ya lo decidirán los ejecutivos. Y Joaquín en segunda medida si quiere aceptar más tiempo. Porque no le gustan las franquicias. No le gusta limitarse como actor. Le gusta tener como la carta abierta. De hecho, rechazó ser Doctor Strange precisamente porque no quería ser más de una película. Pero se puede. Tampoco está tan despegado de lo que podría ser una película de Batman. Sobre todo porque lo interesante sería ver cómo reacciona a Batman, a la psicosis. Porque es una psicosis escalada. De las tensiones sociales que ya estaban en Gótica. Las que él añade, las que él crea. Que es un poco ambiguo porque también usa una técnica visual y una técnica narrativa. Donde no puedes confiar en la película en sí. Seguramente posteriormente en entrevistas y cuando salga el Blu-ray va a haber declaraciones y entrevistas. Pero sí tiene ciertas partes donde te dan las pistas necesarias para que puedas decidir qué sí y qué no. Pero al final te cambian un poco las reglas del juego. Entonces ya no estás tan seguro si sí o si no. Pero vale la pena. La verdad es que vale la pena. No les voy a decir como miles otros que traen el hype al 100. Los entiendo. Estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas. Pero tampoco se las quiero sobrevender. Porque cada quien tiene que descubrir la película por sí mismos. Y cada quien tiene que abstraer lo que pueda de la cinta. Los dos podemos sentarnos a verla. Y vamos a tener opiniones diferentes. Vamos a tener puntos en común seguramente. Pero vamos a sentir cosas diferentes. Por ejemplo, Good Dinosaur me encanta. Por toda la relación que hay entre el papá brontosaurio y el hijo brontosaurio. Pero para muchos es de las peores de Disney y Pixar. Entonces entiendo por qué. Entiendo de dónde vienen. Pero yo lo que abstraje de esa cinta es esto. Es igual como nos pasó con Coco. Los mexicanos nos pegó un poco más. Porque reconocemos muchos elementos. Y tenemos esta figura material de la abuela. Que la abuela era la jefa de la familia. Y cargó con muchas familias mexicanas. Entonces Coco nos pega a un nivel que quizás a un español, a un holandés. No le va a afectar tanto. Entonces sí, váyanla a ver. O sea, tampoco esperen ver... O sea, si hay balazos pues. Pero me refiero a... No esperen ver secuencias de acción. Tipo Dark Knight Rises o algo así. Porque no lo van a encontrar. No esperen tampoco ver referencias al gran universo de DC. Y sí, vayan a ver pensando que es un ensayo sobre la fragilidad mental de una persona. Y a qué extremos puede llegar. Y sí, vayan mentalizados a que va a tener partes lentas. A que va a tener esta cocción que toma su tiempo para que el payoff sea bastante redituable. Y así, como existen este tipo de películas, existen otras. Entonces también está bien emocionarse por Endgame. Endgame sigue teniendo una escena magistral. Una escena icónica. Pero en un tono diferente, ¿sabes? Y está bien. O sea, así somos nosotros. Así somos los humanos. Somos las personas. Un día podemos reírnos. Y el otro día podemos estar tristes. Y un día queremos salir a echar la fiesta. Y otro día nos queremos quedar en casa. A veces podemos hablar con nuestros amigos de cosas muy serias. Y otras veces solo nos estamos riendo en la borrachera, ¿no? O sea, no pasa nada. Pueden coexistir ambas. Puede existir Endgame. Con 40 personajes de cómics en pantalla peleando contra un tirano espacial. Y puede existir Joker. O sea, no pasa nada. No se excluye una de la otra. Y tampoco es una competencia. Al final se trata de... Si la película te dio algo, te movió una emoción. Y te hizo pasar esas dos horas o lo que dure totalmente metido en esa sala de cine. Con todos los sentidos alerta para percibir todo lo que la película te está dando. Ya están del otro lado. Y ya no importa si es buena, si es mala, si es mejor, si es aquello. Te dio algo. Emocionalmente esa película te influyó de alguna forma. Quédate con eso. Lo más objetivo que les puedo decir. Técnica cinematográfica muy bien realizada. Técnica de actuación perfectamente realizada. Técnica de banda sonora, sonorización muy bien llevada. La música es hermosa y hace esta combinación entre lo auditivo y lo visual y el metatexto. Es buena película. O sea, enteramente hablando de película a película, es muy buena película. Como adaptación de cómic, es una muy buena novela gráfica. O sea, sí me imagino esto como una... como... Me recordó mucho a la novela Luthor de Brian Nazarello. Porque precisamente es un ensayo de cómo Luthor percibe a Superman y clavarte más en la mente del villano. También Nazarello hizo una de Joker, pero ahí se fue más por el lado gore y un poco más por... Casi toda la historia es la perspectiva de uno de los que trabaja... Uno de los achichincles de Joker. Y no necesariamente el Joker es el... El Joker, eh. Y no necesariamente el amigo Bromas es la figura central, pese a que la novela gráfica se llame como él. Pero igual que Killing Joke exploró los matices y sus condiciones y lo que lo llevó a deschavetarse. Aquí también lo vamos a ver con un poco más de calma, un poco más de tiempo. Porque sí, el guión es más largo que lo que dura el cómic. Pero vale la pena. Realmente vale la pena. Véanla. Disfruten. Bueno, es que... Es un disfrute raro, ¿no? Es como cuando vas a la montaña rusa. O sea, el disfrute lo obtienes de la adrenalina y no de que sea una actividad placentera per se. Pero sí se puede disfrutar. Pero no es una película a la que te vayas a reír. De hecho, la gente se ríe en momentos raros. Pero creo que también ejemplifica cómo a veces necesitas la risa para romper la tensión de la vida en sí. Vaya, ¿no? Sí se pone muy... Es que sí hay tanto que hablar psicológicamente de esta película. O sea, es un logro. Es algo que ayuda a este tipo de películas. Sobre todo a raíz de los comentarios recientes de Martin Scorsese. Pero de nuevo, no dejen que nadie les quite el disfrute de sus cintas. Si les gustó, véensela. No pasa absolutamente nada. Pero sí vayanla a ver. Dejen su comentario. ¿Qué les pareció? ¿Qué percibieron ustedes? Va a haber más contenido. Por supuesto que vamos a poder hablar con spoilers en el siguiente video. Donde sí ya vamos a poder hablar de situaciones específicas de la película y todo lo demás. Pero por lo pronto, todo este rambling, toda esta charla, toda esta plática, que creo que sirve a manera de podcast. Y es simplemente para decirles, véanla. Esto es lo que los cómics pueden llegar a ser. Lo que ya han hecho en contadas ocasiones. Pero finalmente el público masivo se está dando cuenta que estos personajes son más que los elementos superficiales. También hay mucha psicología detrás de ellos. También hay que ser quizás selectivo y aprender a discriminar qué historias sí funcionan y qué historias no funcionan. Y entender el género, entender el contexto y entender los productos de manera individual. No puedes quejarte de que una manzana no sepa naranja. O sea, no se puede. Y aquí no puedes pensar que esto es una película como Justice League. O que es una película como Man of Steel. Pero creo que es a lo que aspiraba Man of Steel. Metiéndose con la psicología de su personaje principal. Pero aquí está muy bien llevado, muy bien logrado, magníficamente actuado, magníficamente fotografiado, magníficamente encuadrado. La edición sí está rara, pero es a propósito. Es por diseño porque tienes que... Básicamente estás viendo la locura de Arthur. Entonces también la edición ayuda un poco a ese efecto. Sobre todo ahí con ciertos elementos en pantalla que conforme avanzan las escenas van cambiando. Pero ya la verán. Cuídense, nos vemos pronto aquí en The Fortress. Bye, bye.